¿Ves? O sea, está ahí sentadito viendo chisme. Es que es mi sueño. Y le pagan por ello. Ah, que tiene un hijo. ¿Y para qué me has hecho llamar, mamahuevo? ¡Pero si ha sido tú el que quería verme! ¡Cara verga! ¿En serio? ¿En serio he venido aquí para esto? Eso digo yo, ¿qué haces? La está protegiendo. ¿Pero de qué? ¿Qué pasa? ¿Que la yakuza le persigue? La yakuza está persiguiendo a su novia. Vale, un romance prohibido. Me gusta, me gusta. Madre mía, lo he reventado por ahí, chaval. Me da toda la pena, en realidad. ¿Que solo quiere proteger a su novia? ¡No! ¡Pero, déjame! ¡Ah! ¡Que la novia cogió el dinero de la familia del padre, para jugarse con él! ¡¿Ve? Y coge el dinero. Madre mía chaval Madre mía chaval Si que se me hace una paliza Osea un pandillero de poca monta Con la hija de un yakuza Romeo y Julieta Me gusta Me gusta Ay dios Madre mía ¿Ya que echan ese? Pero si vais a morir A ver no El jefe no Primero lo minuñe Nishiyama Había leído Nishiyama y yo No faltes al respeto Poniéndole Nishiyama a un minuñe No, no, no Llega Nishiyama Si Yo tengo una mía que se va Vale ¿Ese salda bien? Vale Carametal Ay Encima con los peces Siente que debo ir aún más ¿Eh? ¿Qué golpes en la cara? Vale 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 Entonces en el anterior juego estabas cuidando de Daigo eh Osea que no se niño quien es... Bueno Daigo es un niñato malcriado y referente y... Venga apagar... ¿Venga apagar... Venga apagar... Vale Vale... 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 Ya está... Toma por culo... Yo pensaba que me iban a hacer pagar otra vez... A ver... A ver... Hay un límite... Sí, sí, mira que he podido, está, mira, mira, con las patas que pega, está un poco nido, eh Sí, sí, lo he dejado, pero se va a chiva también, o sea Debo 17 puntos de experiencia, o sea, como voy a subirme cosas a nivel El golpe le diga el verdadero, claro, claro que sí Está bien, está bien Ah, ya está, estaba por culo Ah, ya está, ya está ¡No voy a ir! No, pero no sé si me puse ¿Takashi? ¿Takashi, ¿es lo que hay que hacer? Sería un nocturno, no debería que me dejarme Es que... ¡No! No, 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 si no, 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 si no. ¡Viva, no, si no, si no, si no. ¡Viva, no, si no! ¡Viva, salta! ¡Zu Soviets la ancho! ¡Viva, si es siempre que me pusiera! ¡Viva, si es siempre que muera. ¡Guérs, ¿verdad! ¡Viva, ¡Eso! ¿Viva, y ya no te lo más que jane Chico de los oeca ne a un truco de que coro se caen caro ya a caro jay Chia me japo gaye a la y sa con jota Cono ni zai t Habla si me da ya le a Eh, espérate que aquí hay algo que me interesa Vale, por la puta cara A veces espero farmear Voy a poner cuchillitos, de verdad Este es el jefe, ¿no? Vale, pues este Otro menos A ver, el jefe no Lo minuto y primero Es que es verdad que tengo la pata voladora Ni me acordaba La madre Levanta Levanta que no quiero malgastar una habilidad contigo A que me bajan la barra de hip Contigo, sí Vale, pa' casa ¿Qué? Taka ¿Qué? 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 o no lo parece o no Pero es que tampoco dejeis probarlo con actos. Se va a cortar el meñique. ¡No! 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 Pero es que se ha querido ahí. ¿Eh? Es el padre. ¿Cómo te han metido una pedazo de historia así por la putísima cara? O sea, ¿te han metido de por medio así porque sí? Una pedazo de historia tipo Romeo y Julieta que es increíble, ¿eh? Porque sí, así en medio. Sí, no pasa nada. Que el odio a la Yakuza no significa que su hijo no pueda ser feliz con ella. O sea, no... O sea, sí por el medio, tío. Te han sacado de la trama principal para meterte en una historia súper emotiva y súper... O sea, una historia de la puta de este tipo Romeo y Julieta. O sea, no me quejo, no lo digo a malos. No lo digo a malas, lo digo al contrario. Digo que está de puta madre, ¿sabes? Que puedo aprender una historia de por medio que sea también muy buena sin que se note de relleno. O sea, está muy bien. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué? Ah, vale, tengo que ir a verlo otra vez. Madre mía. Quiero ir para arriba, quiero ir para abajo. Quiero ir para abajo. Quiero ir para abajo. Mi me llamo que hacia acá. Quiero ir para allá. Quiero ir para arriba. Oh, qué me llamo. Quiero ir para arriba, Dáté. Quiero ir para arriba. Quiero ir a la mujer. Quiero ir para aquí. ¿Eh? ¿No, no, no? ¡Ah, su hija! Ahora voy a tener que ir ahí y hablar con la hija. ¡Ah, mira a Haruka! ¡Hola! ¿Y el PRT? Bueno, estará por ahí. Supongo que tampoco pueden tener ahí a plena vista. Eso es un bala, al fin y al cabo. ¿Son estudiantes? ¿Es un estudiante? What the fuck? ¡Es la hija! ¡Es la hija! ¡Es la hija! ¡Es la hija! ¡Ah, no! ¡Ay! ¡Es la hija de su hija de su hija! ¿Y ¿En cuánto del mar de entretenece? ¿Nos sabes? ¿No? No sé si sabes que la hija de su hija de su hija... ¡Suscríbete! Madre mía, tengo que arreglar los problemas de la hija de Date Madre mía Se le cuesta a ella el dinero Vale, porque el novio la está Vale, la está gorroneando Hostia, espérate El novio la está gorroneando Y ella, para poder pagar todas las mierdas del novio Se está prostituyendo Increíble Venimos de una historia de amor Super bonita tipo Robert y Julieta A esto, es increíble Ah, minijuego ¿Qué es esto? Lo de los coches, ¿no? De Xota Porque todos los hosts tienen nombre de Xota O sea, en muchísimos animes Y mangas El típico host El típico host, el tipo idol El típico chico guapete Tiene el nombre de Xota O sea, hay muchísimos Créedme, sé de lo que hablo Pero me da Me da a mí Me da ¡Oh! ¡Kirryu-chan! ¡Kirryu-chan! Venga, a ver que necesito puntos de habilidad O sea, puntos de experiencia Muy poquito quería de vida Eso sí que es cierto ¿Cuántos puntos de habilidad me da? O sea, de experiencia Nada más Nada de costumbre Majima everywhere A ver, Shota. ¿Es ese? Bueno, no está mal. Pero bueno. ¡Hostia! El que faltaba. El que faltaba. ¿Qué rabia se le ha pasado en la brachera? ¡Vamos, chico! Los entender los que siempre hacen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Saya, la mayoría sonora de aquí. ¿Qué pasa? Ese es lo mejor que todos los hermanos se te muñan. ¡Vamos de la temporada! ¡Tienes que se me da en el! ¡Vamos de la vida siempre! ¡Vamos de la vida a nadie tanjalá! ¡Vamos de la vida a lo mejor que se matara, por favor de la muerte! ¡Adiós, por favor, de la vida a lo mejor que se te س… ¡Vamos de la vida a la Biblia! ¡Saya! ¡Nos vemos! ¡Saya! ¡Djún... ¡N-N-N-N-nero! ¡Vamos! ¡Saya!